Estamos dentro del poderoso Audi RS e-tron Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Cars Hoy tenemos esta belleza de auto Con ustedes nada más que el hermoso Audi RS e-tron Una máquina bestial Audi ya le está dando forma al mundo del mañana Con tecnología de punta Ellos dicen que tiene una creatividad y un pensamiento social Bastante acorde a lo que se viene en el futuro Estamos convencidos de que esto va a funcionar Para el progreso sostenible y el cambio en el mundo Dado que todas estas máquinas eléctricas vienen a sacarla del estadio Con la nueva línea de Audi GT electrizante Un bonito deportivo, gran turismo Igual tanto para viajes largos como para el día a día El Audi RS e-tron GT y el Audi e-tron GT 4 Son los precursores del futuro eléctrico de Audi Con equipamiento sofisticado, soluciones digitales Tecnología de iluminación innovadora Y un diseño emocionante Aerodinámicamente avanzado, inconfundible y poderoso El Audi RS e-tron GT incluye el legendario emblema RS Con el rombo rojo como una señal de su avanzado rendimiento El lujo progresivo proporciona el ímpetu para intensificar aún más la experiencia de conducción llena de emoción Cada detalle del Audi RS subraya su alto rendimiento deportivo Por ejemplo, su excelente distribución de peso logrando un mejor centro de gravedad para un desempeño emocional Una tira de luz animada que se extiende por todo lo ancho de la parte trasera del RS e-tron GT Conforma los grupos ópticos traseros LED con intermitentes dinámicos Un trasero hermoso La iluminación, como equipamiento único en su segmento del RS e-tron GT Cuenta con faros matriz LED Con luz láser y escenificación numérica e intermitentes dinámicos Aspecto fundamental en su lenguaje de diseño progresivo Tiene personalidad Es un auto con mucha personalidad El spoiler trasero del RS e-tron GT es una línea suavemente inclinada Que se extiende hasta la parte trasera del vehículo Que en conjunto con su distintivo difusor trasero Da la forma de una fuerza y velocidad inimaginable Hablamos de sus baterías La batería de iones de litio 800 voltios Integrada debajo de la carrocería Ofrece un rendimiento extraordinariamente alto Tanto en lo referente a la carga como a la conducción En combinación con el sistema de recuperación La batería proporciona una autonomía máxima De 472 kilómetros De acuerdo con el procedimiento obtenido en la medición por auto Los efectos innovadores tecnológicos de este auto Dependiendo de la situación de conducción La aerodinámica se puede ajustar activamente Mediante dos configuraciones Para el alerón trasero Y las entradas del aire de refrigeración De la parte delantera Hablemos de sus ruedas Sus rines Los rines son optimizados aerodinámicamente Que combinan perfectamente con el concepto Del vehículo eficiente y de alto rendimiento Hermosos de sus rines Tienen la mayor dinámica y agilidad de conducción Su sistema de frenos de alto rendimiento Con discos de frenos cerámicos Recubiertos de carburo de tusteno Proporcionan un frenado contundente Impresionante Así que señores Con ustedes se ha revelado el próximo gran hito En el camino hacia la movilidad del futuro Viene Audi presentando este nuevo RSI Tron GT En la simbiosis perfecta de un icono de e-tron De la manera más emocionante Así que veámoslo Cómo me fue Viéndolo en persona Es simplemente una maravilla Es espectacular Les voy a mostrar nada más su interior Cómo lo veo yo Desde mi punto de vista Es simplemente hermoso Usted pone la mano acá Y se siente con poder Papá Vea esa vaina Así se ve dentro del auto Todo esto es alcántara Se siente súper suavecito Es delicado Es elegante Es brutal Toda la pantalla es táctil Vea Usted ve acá exactamente todo Cómo lo puede hacer Ay miércoles A ver qué dice Mira ahí está Aire acondicionado Vizona Viene acá con todo eso Miren esa vaina Qué delicia Vea esto Dios mío Para encender Apagar Acá viene todo el control Para colocar reversa Neutral drive Parking Acá para manejar el volumen Directamente con un joystick Aquí Los portavasos Tiene acá Guanteritas Por acá también trae La guantera principal Mirenla ahí Es grandísima Realmente es grande La cojinería Las sillas Uff papá Qué silletería Tan hermosa El espejo De este espejito No sé Realmente Porque no se ve nada Tiene una pequeña ventana En la parte de atrás Pero no se ve mucho Fue lo único que vi No hermano El carro está Súper sollado Esta vaina es Para el que quiere de verdad Poder Esto es una belleza Increíble Realmente tienen que verlo Acabados interiores Hermosos Como cualquier carro deportivo Ojo Es un carro deportivo elegante Se ve por dentro Como si estuviera Un Porsche Un Taycan Es eléctrico No suena Tiene un sonido Que cuando usted lo enciende Es un sonido artificial Como si fuera un motor Pero pues es carreta Porque este carro Es eléctrico Es muy lindo Si usted lo ve por fuera Allá nos salimos A ver Lo cerramos Si usted lo ve por fuera El carro es grandísimo Tiene lo mismo Como la misma presencia Diría yo Que tiene la misma presencia De lo que es el Porsche Panamera Se ve gigantesco Es simplemente hermoso Divino señores ¿Cuánto cuesta esa belleza? 802 millones de pesos A la fecha de hoy Si usted quiere un carro eléctrico Elegante Poderoso Con más de 600 caballos De potencia Lo tiene aquí Nada más que el RS Tron GT De Audi Hágale pues papá Unos ahorritos Y de una Usted es el que va a marcar La diferencia Audi le está metiendo Toda, toda la ficha Call Wagon en Colombia Le está metiendo Toda la ficha A esta vaina de Audi Así que si usted quiere Un auto de verdad Venga búsquelo en Call Wagon Y este es en Medellín Si está en Bogotá Pues búsquelo en Bogotá O en cualquier ciudad de Colombia Qué carrazo papá Hágale pues Uy mira ese corte Vea Vea como Es que no sé Tienen que venir a verlo Mire tiene la misma cola Como un pana Mira esto es más ancho Y mire la parte de atrás Guau Vea Mira esa vaina Es un carro familiar Vea Y atrás también Viene en cajón Venga a ver Qué tiene acá Portavasos Tiene para cinco personas Tiene aquí Con aire acondicionado Esto es duro Sí No Hermoso Hermoso Mira esos rines Hermano Qué carrazo Lindo Es cierto que sí Muy lindo A ver pues Solamente lo ves aquí En Full Karts Pura adrenalina En cuatro ruedas Progres Pour más Pura 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 Gracias por ver el video.